Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien Búscame la ruina, perdo los problemas Que si te hace sonreír por mi valía la pena Super duela las alas y viento en las velas Y lejeme tiren que su odio que lo frena No me hace falta chaleco, entro y lo saco Deja en el hueco, ante muerto que muñeco de trapo Pocos te dirán aguanta el tipo Solo cuando todo va guapo De miles, cienes, de cienes ni diez De diez son tres Lo aprendes solo o encerrado Silencio honrado Si por enredo rasco la pared te vendo un gramo Lo jodido es apostar por lo que eres Si es que lo sabes Si no ni hablamos, duran mi rabo La vida puta, el olor no es nuevo Por eso bravo De esa noche que ya ni el aire te llega Pasan las horas mi alma llorando de pena Que por ti por lo que me sale eres de tono Que me domamo no de mandarlo toda la mierda Si no es por ti por quien dime Que estoy al borde de cometer el primer crimen Me oprime todo el cuerpo de pensar que esto es horrible No encontraré el alivio por más que lo necesite No paro de preguntarme Que andará pensando cuando suene mi drama Por todas partes Quisiera estar a bordo Sin embargo solo arde Cuestionando todo para nada Eso es lo que hace Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien dime Si no es por ti por quien dime quien es Si no es por ti por quien Búscame el aduinal Perde los problemas Que si a ti te haces feliz No pienso en mi, valía la pena Luego sin luna, otra noche sin cena Llama sin luz, si no estás tú Que rompe las cadenas, que me frena ¿Dónde está lo bueno? Apenas rema Entre tuenos ya ni mira al mar Tan solo busca su pedazo de arena El corazón en la lona Cansado de pelear, pana mi pana Que persigue el drama, si no cambia Que mata la zona, que mata la lana Si no me perdona, mano, me quites las ganas No me bailes la cuna, ahorrate la patada No sé ser otra persona, tráname la vida y mátame La mitad de mí eres tú Y por mucho que te ame no funciona Lloro, llora, las lágrimas no lo mejoran Segundos son horas, acompañado y a solas Su mirada triste es una bala Pisando charcos, imaginando olas A ninguna parte, si no me cambias tú Me cambiará la muerte, vuelo sin pasaporte Los demás son corte de tu labio droga Si no es por ti, ¿por quién? Dime Si no es por ti, ¿por quién? Dime quién es Si no es por ti, ¿por quién? Dime Si no es por ti, ¿por quién? Dime quién es Si no es por ti, ¿por quién? Dime Si no es por ti, ¿por quién? Dime quién es Si no es por ti, ¿por quién? ¿Quién? 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 ¿Quién querrá como yo? Sí, como yo no hay dos Desde que causé interés Ese marchito y fue a peor Pero yo no lo busqué Quise sentirme mejor Sabes que de toda la vida he sido un tímido amor Pasan las horas y ya no gastaré más saliva En tan solo te quiero y te aprecio más que mi vida No separe el silencio y la impaciencia y lo sabía Por fuera me he vendero, pero dentro de esta partida Mi alma conoció la calma Me trajo la pena escapándose entre mis palmas Haciendo todo polvo Salvo la ignorancia Lleno de impotencia La experiencia a mí me salva Mi alma conoció la calma Me trajo la pena escapándose entre mis palmas Haciendo todo polvo Salvo la ignorancia Lleno de impotencia La experiencia a mí me salva Se creen la corte por un buga Los míos hacen formas con marrón Pa' que parezca el doble si no llega Pa' del listillo te la pegan Ay, vida de enredo, anillo al dedo Yau, si quiero Vida de enredo, anillo al dedo Yau, si quiero Pero es mi vida la que te aleja de mí Mami, perdona No eres mi forma de salir de aquí No es que me acostumbras Es que yo quise ser así No sé ser otra persona Yau Si no es por ti, ¿por qué? Dime Si no es por ti, ¿por qué? Dime quién es Si no es por ti, ¿por qué? Dime Si no es por ti, ¿por qué? Dime quién es Si no es por ti, ¿por qué? Dime